extra está ya crisis entre colombia e israel si hay que suspender las relaciones exteriores las suspendemos no apoyamos genocidios anuncia a costado petro el presidente respondió de esa forma a un fuerte pronunciamiento israel que condenó las declaraciones antisemitas de petro este domingo estalló una crisis diplomática sin antecedentes entre colombia e israel el presidente gustavo petro en su cuenta de x anunció si hay que suspender relaciones exteriores con israel las suspendemos no apoyamos genocidios al presidente colombia no se le insulta convocó a américa latina a una solidaridad real con colombia si no es capaz será el desarrollo de la historia la que irá la última palabra como en la gran guerra del chaco y los ya irlen y los raífal eitan podrá decir cuál es la historia de la paz de colombia desataron la masacre y el genocidio en colombia del pueblo israel demandó la ayuda en la paz de colombia y la ayuda en la paz de palestina y el mundo dijo petro el mandatario respondió de esta manera a un fuerte pronunciamiento del gobierno israelí que condenó las declaraciones antisemitas de petro quien en los últimos días llegó a comparar a los israelíes con los nazis tras el ataque terrorista de jamás del pasado 7 de octubre hasta ahora petro no ha condenado ese atentado considerado el más grave en la historia del estado israel